¿Cómo se generó este encuentro? Cualquier debate, cualquier reunión de más de 4 o 5 personas para discutir temas profundos y encima con la vastidad de temas que hay, es sumamente complicado de planear. Y encima acá son el doble los candidatos a diputados. De modo que nosotros empezamos con una idea más modesta de hacer una discusión de 5 o 6 candidatos pensando que operativamente iba a ser casi imposible que discutiera una docena. Y luego fuimos sumando porque también no teníamos ningún interés en discriminar a nadie. De modo que cuando se planteó que había otros candidatos que también querían participar les dijimos que vinieran con mucho gusto. Y si alguno no está le pedimos disculpas, si alguno no lo hemos invitado le pedimos disculpas pero es un tema de que ya bastante me asusta pensar cómo vamos a hacer esta noche para escuchar a toda esta gente y todo lo que nos tiene para decir. Y encima preservando la igualdad de oportunidades de ellos de hablar. Sí les quiero decir que están faltando Martín Redrado que entiendo que está viniendo para acá desde un debate, otro debate que se está grabando para televisión y que sale esta noche. Y también lamento que no esté el oficialismo porque hemos invitado a Feletti que es el Vice Ministro de Economía y primer candidato del Frente para la Victoria pero sí me consta que Feletti estaba con una agenda sumamente exigida precisamente por esta profusión de debates de campaña. Y en todo caso todavía abrigo la esperanza de que su número 2 de la lista que es María del Carmen Bianchi pueda hacerse presente. ¿Tengo que repetir todo? ¿Me escuchan ahí? Sí, bueno. Bueno, yo lo que les voy a proponer entonces para organizarnos es que hagamos una primera ronda de autopresentaciones de los candidatos. Vamos a tratar de flexibilizar el debate clásico. Esto no es un debate. Yo me cuidé de no ponerle nombre debate. De hecho se llama Los Candidatos Hablan de Sus Propuestas que en realidad es una forma rebuscada de evitar la palabra debate porque si no reglamentariamente el debate tiene que tener ciertas condiciones que nosotros nos estamos reuniendo. Pero vamos a tratar de hacer algo un poco más flexible que un debate reglamentado preservando la igualdad de oportunidades de todos los candidatos de exponer. Entonces yo les propongo si arrancando por orden alfabético pueden hacer una autopresentación de un minuto cada uno y los invito a los candidatos a que en esa autopresentación mencionen primero que nada de qué partido son quién es su candidato a presidente cuál es su profesión, la propia, ¿no? Qué antecedentes tienen, si tienen experiencia parlamentaria o no. Es decir, que hablen de sí mismos. Este primer minuto yo les pediría si por favor pueden hablar de sí mismos. Y les prometo que es la única vez que les voy a decir de qué tienen que hablar. Después hablen de lo que quieran. Solamente esta vez para que nos ayuden a conocerlos bien. Entonces, por orden alfabético, Patricia Bullrich tiene la palabra. Un minuto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Universidad de Palermo por la posibilidad de venir a dialogar con todos ustedes, a sus autoridades. Yo soy Patricia Bullrich, soy candidata a diputada nacional por la coalición cívica, soy actualmente diputada nacional y soy licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación de esta universidad, de la Universidad de Palermo. Soy máster en Ciencias Políticas y Sociología de la Flaxo y próximamente, si me aprueban la tesis, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, sigo estudiando. He sido diputada una vez en 1993, a los 36 años, luego fui secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, me tocó toda la tarea de lidiar con el mundo de las cárceles, el mundo del encierro, el mundo del sistema penitenciario, fui también ministra de Trabajo de la Nación. Muchas gracias. Carlos Campolongo. Gracias, muy buenas noches. Para un canceliano es difícil hablar de sí mismo por la timidez, pero bueno, simplemente integro el proyecto Compromiso Federal que encabeza como candidato a presidente el doctor Alberto Rodríguez Sá. Soy abogado, licenciado en Psicología, profesor titular por concurso hace 25 años en la Universidad de Buenos Aires, también en la de Lomas de Zamora, cursando el doctorado en Ciencias de la Comunicación actualmente, y trabajo, disculpe Pablo, en la Universidad Kennedy. Por otra parte, he sido legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos años y cinco años he sido presidente del ente regulador de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, están mal sentados porque viene Roy Cortina. Tu minuto. Buenas tardes a todos y a todas. ¿No se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la Universidad de Palermo por organizar esto que es una sana costumbre, este tipo de debates en campaña. Y agradecer doblemente, estoy orgulloso porque en el poco tiempo libre que tengo, además yo soy alumno de esta casa de estudios. Yo voy segundo en la lista, soy el segundo candidato a diputado nacional de la lista del Frente Amplio Progresista, que encabeza a Claudio Lozano. Sostenemos e impulsamos la candidatura presidencial de Hermes Biner. Yo he sido legislador de la Ciudad de Buenos Aires, convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, ministro de descentralización, he sido el autor de la ley de comunas que ustedes seguramente o muchos de ustedes han votado por primera vez este año. Y déjenme decirles que hemos generado una gran expectativa a partir de las elecciones primarias, de manera tal de considerar la candidatura de Biner como el emergente político con más potencialidad para el 23 de octubre próximo, y estamos orgullosos de pertenecer a ese proyecto político. Muchas gracias.